Activar Cell con tu cuenta Mayority es muy sencillo. Sigue estos pasos. 1. Descarga la aplicación Cell. Puedes encontrarla en la App Store o en Google Play. 2. Crea una cuenta Cell. Abre la aplicación y presiona Comenzar. Ingresa tu número de teléfono y presiona Continuar. Acepta los términos y condiciones de Cell. En la barra de búsqueda, escribe Axiom y selecciona No veo tu banco. 3. Víncula tu cuenta Mayority. Ingresa tu dirección de correo electrónico completa asociada a tu cuenta Mayority. Verifica tu correo electrónico e introduce el código de verificación que recibiste. Ingresa el número de tu tarjeta de débito Mayority, la fecha de expiración y el código de seguridad. Escribe tu nombre tal como aparece en tu cuenta Mayority. Ingresa tu dirección completa tal como aparece en tu cuenta Mayority. Crea una contraseña para tu cuenta Cell. Listo. Ya puedes usar Cell para enviar y recibir dinero de forma rápida y segura desde tu cuenta Mayority. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!